hola este creo que es miércoles entonces si entonces este es para entre paralelas otra prueba falsa parece que decimos urgesaurio este entonces vamos a empezar con algunas pruebas falsas de geometría ok entonces este vamos a hacer otra vez dos en este vídeo esta es la primera entonces este esto es muy sencillo y seguramente han visto ya algo parecido un chocolate ustedes se toman un rectángulo que mide 11 de un lado y 10 del otro ahora lo que vamos a hacer es recortar por la mitad y recortar aquí en la marca de un centímetro y aquí también una marca de un centímetro entonces esas dos cosas que tomamos pues las unimos en un cuadradito de un centímetro y un centímetro y fíjense cómo queda esto estoy aquí mide 10 esto me dio un centímetro y un centímetro un centímetro y un centímetro o sea uno de aquí y aquí adentro y esto también mide 10 entonces en en realidad tenemos dos piezas así de 10 1 y 10 y tenemos otra así de 10 10 y 1 entonces lo que hacemos pues las unimos y las unimos y entonces que nos queda pues nos queda este 10 ahora caminamos uno para acá caminamos 10 subimos 10 caminamos 1 caminamos otros 10 y esto me dio 10 entonces el rectángulo que nos quedó mide 11 por 10 mide 11 por 10 entonces esto por supuesto es un enorme secreto porque pues si ustedes obtienen una lámina de oro y hacen este procedimiento tendrían oro infinito ok vamos a hacer la segunda y después vamos a volver a una muy parecida a esta la vamos a repetir de acuerdo entonces este la idea lo que te voy a decir es este los irracionales no existen es una conspiración del gobierno ponte tu sombrero de aluminio los irracionales no existen entonces este esto es bien bien sencillo este si tiene un cuadrado de lado 1 cuánto mide la diagonal mide raíz de 2 no falso 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 completamente falso este lo que vamos a hacer es esto vamos a escoger el punto medio de la diagonal entonces vamos a hacer este quiebre aquí como estos son ángulos rectos este este mide lo mismo que este este mide lo mismo que esto es decir tenemos un pues un rectángulo los opuestos son iguales entonces esta línea rosita mide lo mismo que la línea amarilla original de acuerdo entonces ahora hacemos otra vez dos puntos medios aquí y recortamos para acá entonces la verde mide lo mismo que la rosa mide lo mismo que la amarilla y pues así le seguimos hacemos este un montón de escaloncitos cada vez más chiquitos y más finitos y más así entonces fíjense que el perímetro siempre es igual a dos el perímetro de esta línea siempre es dos siempre es dos siempre subes uno y siempre avanzas uno para acá pero esta línea conforme lo hagas infinito 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 pues se va pegando a esta de acá hasta que de hecho se vuelve la misma y queda completamente encima entonces raíz de dos no mide dos por supuesto en los vídeos se llaman la prueba falsa hay un error en las demostraciones que estoy haciendo no me vayan a citar para decirle a sus maestros que raíz de dos no existe que la diagonal de un cuadrado mide dos por favor lo que sí pueden hacer es visitar entre paralelas.blogspot.mx o bien encontrar el error de las demostraciones y escribirla en los comentarios si la segunda te hizo dudar es porque la segunda no es nada sencilla requiere que entiendas muy bien algunas cosas sale ok ok ok